Antes que viajes, te turizas a otras partes Conoce México porque es muy importante Tu país tiene historia, cultura y arte Quiere tu tierra siendo leal a tu estandarte En Acapulco vas a conocer Sus lindas playas de Caleta y Caletilla Y para el norte de Monterrey Está situado el gran cerro de la Silla Que es bella, muy bella por tradición Con sus ideas, sus costumbres y sus ruinas Si vas a Mitla y a Montialbán Conocerás su historia y parte de su vida Sus lindas playas de Guadulco y Pueblo Ángel Son conocidas de María el Padre del Mundo Donde se alegran la vida y el corazón Oaxaca tiene de su historia lo mejor En el sureste encontrarás cantor Mujeres y sus playas de Guadulco y Pueblo Ángel Mujeres y sus playas vigorosas Hermoso estado en Quintana Roo Toda su gente que es sencilla y bondadosa Por el poniente también conocerás León, Guanajuato y el cerro del Cubilete Donde se ama la religión Donde Jesús vive feliz y eternamente Jalisco es bello y lo hecha lana Su artesanía y su lago de chapala Lindosa popa, tequila y tonala Su valameda y su antigua catedral Así es mi tierra tradicional Con su cultura y su historia original México nuestro, patria y corta País sincero, bondadoso y liberal Gracias por ver el video